... ...deslumbrante con un original y delicado diseño... ...de la colección Primavera-Verano 2017 de Rodarte en color vainilla... ...un dos piezas de seda plumetti compuesto por falda asimétrica... ...y crop top con manga corta y abullonada... ...que la actriz ha combinado con altos zapatos de tacón en dorado... ...y maquillaje a juego... ...una arriesgada apuesta con la que el fanning ha acertado de pleno... ...en el estreno de su último trabajo... ...mujeres del siglo XX... ...pero tras la vorágine del estreno... ...la actriz ha abandonado Nueva York optando por la comodidad más absoluta... ...un típico look de aeropuerto con el que nos ha demostrado... ...que para ella el glamour es sólo para la alfombra roja... ...no te preocupes él, que a nosotros nos encantas... ...con gafas, camiseta y leggings.